No queremos la ley de la selva Los leones y jaulas después el baño Siente como roja, siente, siente Paroles en todos los ojos Nos vamos a encontrar En alza y a dos, siempre, siempre Las tardes y las estrellas Las tardes bellas Lidiando con guerras para el mares Viene, viene Los pares tienen espejos Queremos atravesar Si estamos aquí la vida ha sentido Tiene, tiene Ven a esperarnos Ay, ¿dónde está el rey? Ay, ¿dónde está el rey? Ven a encontrarnos Ay, ¿dónde está el rey? Amor en Santiago Ven a esperarnos Ay, ¿dónde está el rey? Ay, ¿dónde está el rey? Ven a encontrarnos Ay, ¿dónde está el rey? Amor en Santiago Que los corazones se abran Con rostros en las palabras Ilusos que conquistaron sus sueños Vuelve, vuelve Y hay batallas que son de cemento No vamos a desertar Las fuerzas que nos tentaron Viente, viente Ven a esperarnos Ay, ¿dónde está el rey? Ay, ¿dónde está el rey? Ven a encontrarnos Ay, ¿dónde está el rey? Amor en Santiago No queremos la ley De la serpa Los leones y caules Vuelve Siente como ruge Ven a esperarnos Ay, ¿dónde está el rey? 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 Amor en Santiago ¡Gracias por ver!